Más una de la tarde con 29 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana y le agradezco mucho a Rafael Lórez Espinosa, director general de CPA Vision, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Miquel, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Gracias por la invitación. Un placer. Oye, me parece que ustedes, finalmente, a través de CPA, pues tienen una solución para los que somos muy distraídos y para los que no entendemos nada de este asunto de los impuestos. Y a mí me gustaría, por supuesto, que nos ayudes un poco, porque creo que a través de un software que ustedes tienen se puede ver la situación fiscal de las personas. Esto me parece que es gratuito, pero cuéntanos y dinos un poquito de qué se trata este asunto, Rafael. Claro, mira, estamos dedicados a todo el tema de lo digital fiscal para tanto grandes corporativos como para empresas medianas y personas físicas, en pocas palabras, a todo contribuyente. Y a través de la experiencia que hemos forjado con esta nueva manera de vincularnos con las autoridades y con esta gran presión en la parte de recaudación, y más aún con toda esta situación de empresas factureras y no factureras, pues hemos creado una serie de aplicaciones. Y hay un en lo particular que si vale la pena que la utilicen a través de WhatsApp, podemos físicamente verificar en tiempo real a la hora de incluir el RFC de cualquier tipo de contribuyente. Entonces, nosotros vamos y buscamos en las listas de emisores apócricos o inclusive de presuntos emisores apócricos, se genera un dictamen completito de ese RFC y con esto puedes estar verificando el estatus de inclusión o no inclusión en esas listas de parte de cada uno de los contribuyentes. Hay que tener sensibilidad en el sentido de que si no lo verifico, pues corre el riesgo de que esté tomando operaciones que caen en este ámbito. Y como ya lo dijo hoy el consejero jurídico, inclusive el procurador fiscal, pues tiene la posibilidad de resarchirle el daño, en el caso al Fisco Federal, a través del pago de los impuestos, y no caer en temas de índole que pueden llegar hasta los penales de utilizar facturas de estos presuntos emisores y definitivos emisores apócricos llamados factureros. O sea, Rafa, a través del software nosotros podemos ver si estamos en esa situación? Sí, claro. Ah, caray. Con tu RFC, el instituto lo puedes operar desde WhatsApp, que es lo padre, no necesitas nada. En realidad no hay que poner tu RFC. El único proceso que seguimos es en nuestra página de web, le das tus datos, tu nombre y tu teléfono celular, y te llega una invitación a WhatsApp, y el editor de WhatsApp, específicamente, pues ya te va llegando el menú para efecto de que vayas incorporando los RFCs que quieras. No tiene ningún tema. Creo que este es nuestro elemento de arena para tratar de apoyar a estas empresas medianas y pequeñas, sobre todo, que de verdad están desesperadas, la gran mayoría de ellas, y totalmente desamparadas, pues por parte de, en este caso, el gobierno federal, y su apoyo. Y ahora lo que estamos viendo, que es muy triste también, es la presión por parte de los bancos para normalizar la parte de créditos a través de garantías adicionales hipotecarias y no te canteran a la parte del crédito que venías utilizando. Entonces, estamos solos, y la verdad es que es un granito de arena que podemos, que queremos hacerlo patente, pues para toda empresa, persona física y en sí como uno, podemos usar todo el tiempo. Mi querido Rafael, vamos a hacer una pausa, ya sabes, la computadora, y ahorita seguimos trabajando este tema que es fundamental para todos los que pagamos impuestos, para todas también las empresas que podrían haber, pues bueno, cometido de forma involuntaria un error o haber tenido algún trato con estos famosos factureros. Hacemos una pausa, mi querido Rafael, y volvemos contigo. Estamos platicando con Rafael Lórez Espinosa, director general de CPA Vision, y precisamente de este software que ha sido creado para ver la situación fiscal de las personas físicas, de algunas empresas también, de las personas morales, y saber si en algún momento han tenido dentro de su contabilidad estas facturas de los famosos factureros y que pudieran tener, por supuesto, un adeudo con la Secretaría de Hacienda. Una de las cosas importantes que nos dice Rafael es que se puede autocorregir a través del uso de este software para no caer en una situación de carácter penal, lo cual es muy preocupante, Rafael. Sí, definitivamente. Las transacciones que debes, digamos, de echar para atrás en cuanto a su insumibilidad, pues pueden provenir del pasado, pueden ser desde 2014 a la fecha. Entonces, si tuviste alguna transacción, y de acuerdo a lo que está hablando el procurador y el consejero jurídico de presidencia, pues es el momento ideal para cancelar esas deducciones, presentar declaraciones complementarias, y con esto evitarte, en su caso, el problema que puede llegar hasta el punto de los, digamos, de los tipos penales, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental el tener siempre una vigilancia permanente, porque esas listas se van actualizando todos los días. Todos los días hay emisores presuntos, emisores apócrifos, todos los días hay emisores como definitivos por parte de la autoridad. Rafael, ¿cómo se utiliza el software? ¿Cómo se puede acercar la gente con ustedes para poderlo utilizar? Es muy sencillo, porque en realidad puedes dar de alta el teléfono, si quieres lo doy, o darse de alta en nuestra página de web, en cpavision.com.mx, o directamente dar de alta el teléfono en tu WhatsApp, es el 978-666-0109, y ahí físicamente lo que haces es que le aprietas cero y te da un menú de opciones y hay una opción específica para efecto de la verificación por RFC, te va a entregar un dictamen que es un PDF al WhatsApp donde viene físicamente si cumplió o no cumplió con estas, o si está incluido o no incluido dentro de estas listas negras. No, bien lo dije, sino que es qué decisión voy a tomar, voy a quitar esa deducción o inclusive voy a acudir ante la autoridad aunque ya puede ser que haya pasado el plazo para hacerlo para probar que esos bienes y servicios realmente los haya yo recibido, ¿no? Y por lo tanto pues es una facultad discrecional de parte de la autoridad el decirte oye, pues si te tomo la deducción o no te la tomo, ¿no? Pero yo creo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Entonces por lo menos saber pues cómo están nuestras cuentas ante ese pues socio permanente que tenemos que se llama SAC. Oye, ¿y ustedes en algún momento dado que se pueda detectar esto ¿pueden ayudar a la gente a regularizarse? Por supuesto, de hecho ya en la parte del uso de las demás plataformas podemos generar autocontestaciones en fin, se empiezan a hacer ciertos algoritmos para detectar mayores cuestiones y con esto poder presentar inclusive en forma digital pues solicitudes o ayudas de documentación para ser presentadas ante la propia autoridad. Sigue siendo en México este proceso del lado de la autoridad verdaderamente discrecional, O sea, sí tienes que ir físicamente a las autoridades y probar tu caso, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es hacer el expediente de tal manera que puedas acudir a ello. Y otra vez y finalmente querido Rafael, ¿cómo se puede comunicar la gente con ustedes? Mira, es www.cpavision.com.mx y si quieren dar de alta el usuario, pues este contacto en su teléfono celular a través del WhatsApp es 978-666-0109 y ahí oprimes el 0 y entonces te va a dar un menú que te llevará de la mano para efecto de pues poderlo empezar a usar. Perfecto, pues te agradezco mucho Rafael Lórez Espinoza, director general de CPA Visión y pues ojalá que la gente aproveche esto que me parece sumamente importante. Gracias. Gracias a ti, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Lórez Espinoza, director general de CPA Visión. Gracias.